Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, el placer de recibirlos otra vez, lunes por la noche, 10 de la noche, con muchas novedades. La verdad que da la sensación que pasó un tsunami por la NUS en menos de 7 días y creo que lo tenemos que analizar, lo tenemos que conversar. Ahora, tendremos que saber qué es lo que viene de aquí adelante, cómo formará la NUS contra Platense, qué pasará después, hasta cuándo quedarás a Lumón, se quedarás a Lumón. Hay humo blanco, habemos de té, buenas noches, esperando las novedades. Hola, Lucas, Mónica, abrazo grande, se viene la coloreta. Hola, Carola, un abrazo grande, Andrea, también, buenas noches, Granates, de siempre. Creo que en algún momento va a aparecer Martín, hoy estuve charlando. Saludos de Ezequiel, Ezequiel José San. Un abrazo grande, hay que ir a la cancha, a copar como lo veníamos haciendo, algo va a tener que cambiar. Colorado, no sé, ahora lo vamos a charlar. Desde Viedma, un abrazo gigante para todos los que se van enganchando a lo largo del país y también a lo largo del mundo. A Rita, artículos, a Granates Patagónicos, la peña de Luis Obel Día. En un ratito vamos a charlar con él, porque hoy cumplió la promesa, no sé si fue hoy o ayer, lo pude ver en las redes y quiero charlar con él para contar en dos o tres minutitos lo que hizo, por lo que prometió. Hay que ir a la cancha, sin dudas. Hola, buenas noches, Granates y Lanús 2000. Matías, abrazo gigante, voy a esperar que se vayan sumando. Cabañas Mapuche, deben estar allá, en un lugar de ensueño que tiene, Mar de las Pampas, si alguno tiene la idea, pensando en el verano o si no en algún fin de semana, de acá hasta fin de año, no dejen de meterse en el Instagram de Cabañas Mapuche, es un lugar bárbaro para descansar y pasarla de 10. Cris, a Merck, Gustavo, José Ignacio, con Salomón a trabajar y a recuperar el proyecto, totalmente. Marce Irusta, un abrazo gigante. Gaby, debe ser por ahí. Javier Romero, Marisa, un saludo lindo y grande, también para toda la familia. Ahí lo tengo Martín, mientras se va sumando la gente. Valentina Encina, qué onda Salomón, qué estilo lleva de juego. Ahora lo voy a charlar. Mientras vamos a charlar con Martín hoy, como no hay un partido para comentar ni nada por el estilo, vamos a intentar que aquellos que quieran meterse en el vivo, nosotros terminamos la idea y charlamos un ratito con cada uno, sin hacerlos esperar hasta el final. Víctor Paz también le mando un saludo grande y a Damián también. Hola Martín, ¿cómo va? ¿Qué haces Fer? Bien, todo bien. ¿Vos? Bien, no te veo. Por eso voy a salir a entrar, me veo yo solo. Salvo que te hayas pintado la cara de negro. Un poco negro fui toda la vida, pero no para estar negro total. Dale, andá y vení. Muy bien. Andá y vení que mientras estamos sumando la gente. Por ahí la vi a Fabiana, le mando un saludo a Fabi también, un beso grande. A Martín Pesuto, bien los jugadores provocando la salida de Cugelka, vamos a hablar de eso también. A Gaby Serbia, un saludo muy grande. La Nuz Campeón 2012, quién debe estar atrás de ese nombre. Buenas noches para todos. A Cristian Insúa. Estamos, mientras lo espero de vuelta Martín, aquellos que se van enganchando, tuvimos un año complicado en el tema de transmisiones y las salidas al aire. Estamos armando algo muy interesante. Yo no sé si vamos a alcanzar para este año, con aplicación, con página, todo. Pero a lo largo de la semana les vamos a ir diciendo cómo nos van a poder ubicar. Siempre en el YouTube de la Nuz Campeón 2000 nos van a encontrar. Y creo que con imágenes desde la cancha. Toda la transmisión. Pero además va a ser un día de laburo, jueves y lunes. Le voy a dar algunos links. Van a poder meterse en Tuneín, buscar FM Fútbol y también nos van a encontrar ahí. A ver si lo tengo Martín y lo saludo inmediatamente. A ver si lo pesco. Qué bueno Férgola, claro, sí. Sí, tenemos que rearmar todo porque hay cosas que salen bien y hay cosas que no salen como uno imagina. Entonces a partir de ahí es acomodarnos. Ahí Martín. Sigo viendo el tema, pero bueno, vamos así porque si no, no arrancamos más. Bueno, ¿cómo va todo? Acá estamos. Recuperaste, ¿no? Tuviste que invertir, ¿no? No me hables. Bueno. Ni me hables. Pero son cosas que suceden por más recaudos que uno tome. Recién estaba diciendo Martín en el arranque del programa. Nosotros vamos de lunes a lunes. Se podría haber hecho algún video por la noticia que pasó y todo. Pero da la sensación que en siete días pasó un tsunami. Desde todo punto de vista y desde el análisis que podemos hacer de cada cosa. Sí, creo que, a ver, como dicen muchas veces la frase, pasó lo que tenía que pasar. El tema era cuándo iba a pasar y cómo iba a pasar. Pasó de la manera más, hasta creo que la más natural. Cuando las cosas no van, no van, lo que pasa es que acá creo que era un plus, digamos. Lo que se transmitía hacia afuera quedaba más que demostrado, que las cosas no iban. Pero el plus estaba en que adentro todavía quedaba algo, hasta que dejó de quedar. Cuando deja de quedar, cuando ya, digamos, las famosas tres patas, cuatro patas, que suelen decir, se da la relación entre cuerpo técnico, jugadores, dirigentes, hinchas. Ya no hay manera de que encastre. A mí me da la sensación que no quedaba mucho, Martín. Vos clasificándote a la Copa, estás teniendo lío, me da la sensación de que mucho no quedaba. Sí, pero te salvaba la excusa de los puntos, viste, te salvaba la excusa de, no, pero tenemos 45 puntos. Por eso yo, en el cierre de algunos partidos, decía, si al final los 45 puntos eran una buena noticia o una mala noticia. Porque en lo matemático estaba todo bien, pero eso te obligaba a más de lo mismo. Y me parece que así toda la elección popular había sido clara. Es, dame otro técnico, o sea, todo bien con los puntos, pero quiero ver otra cosa. Quiero ver otra cosa. Porque me parece que el quiero ver otra cosa pasa por también una especie de análisis general de la situación, una especie de diagnóstico. Es decir, quiero ver otra cosa porque sé que con lo que tengo de lo mejor puesto y con otro tipo de concepción podemos hacer más. No es que vos decís, bueno, lo que pasa es que si pierdo los puntos, a su vez también pierdo un modo de juego. No, era sabido que la apuesta o la insistencia pasaba por eso, por darse uno cuenta que tal vez, porque esto es un potencial, tal vez con otro entrenador, sea un interino, sea un reconocido, sea de adentro, sea de afuera, conozca mucho, conozca poco. Con cualquiera de las alternativas daba la sensación que cualquiera que viniese iba a poder hacer algo mejor con lo que tenemos que lo que venía pasando. Y pasó lo que tenía que pasar, insisto con eso, pasó lo que tenía que pasar. Martín, más allá de estas cuestiones tácticas, de formación y de decisiones, hay algo fundamental que no va solamente en un equipo de fútbol, sino que también va en la institución. Muchas veces, cuando me preguntaban, Cudelca sí, Cudelca no, no al aire, al aire también lo dije, le decía, para mí la paz del club es mucho más importante que un mal cambio, que una mala contratación. Y cuando vos no tenés paz interna, el resto se cae a pedazos. La interna del plantel técnico no había paz. Eso estaba claro desde hace mucho tiempo. El plantel, el plantel, en algún modo, indirectamente o directamente, sobre todo los cabecillas, creo que en algún momento se lo dijeron a los diputentes. Si Cudelca se queda en la tercera o cuarta fecha, esto va a explotar. La verdad que no explotó por una cuestión de números, explotó por una agarrada. Una agarrada que tuvo como consecuencia una decisión, esto así no puede seguir más, trajo aparejado la manera de jugar, cuando empezaron a sacar trapitos al sol, que las tenían de hace dos semanas atrás. O sea, con puntos, pero sin paz interna, tampoco se pudo sostener. Hasta creo que fue condescendiente con esta situación y Cudelca apenas se lo plantearon. De algún replanteo decidió dar un paso al costado, de común acuerdo, presentó la renuncia, como ustedes quieran llamarlo. Esto también, Martín, y lo alargo, esto no tiene que ver con lo futbolístico, es fundamental en el club. Esto es fundamental en el club. La paz interna es decisiva para el camino que tiene que recorrer la institución. A veces pequeñas cosas se transforman en grandes y no generan problemas importantes. Es mucho más la paz interna que cualquier nombre y apellido propio. Lo tienen que entender de adentro y de afuera. Y creo que ahí podemos empezar a encontrar la solución. Me parece que de adentro se entendió, pero tarde. No, no, no. Cuando digo adentro, no digo adentro con el plantel. Digo adentro, adentro. Adentro, adentro. Eso es lo que te digo. Adentro, adentro. Ya estaba... Había que ser un poco más expeditivo. Y a veces hay que escuchar un poco más. A ver, una cosa es... Justo hoy hizo un comentario a alguien, a un tomador de decisiones. Una cosa es ser un gobierno populista. Ponelo en el ámbito que vos quieras, ¿eh? Cuando digo populista es... La gente dice que quieren a Cristiano Ronaldo, vamos y traemos a Cristiano Ronaldo. La gente dice que hay que pintar la sede naranja, vamos y la pintamos naranja. No. Es un pelotudece. Me refiero. Bueno, a veces hay que escuchar un poco más. A veces hay que escuchar un poco más. A veces hay que tener los pisos en la tierra. A veces hay que saber callar. ¿Viste? Algunas frases, tal vez, puestas de contexto por directivos que están con la cabeza puesta en otro lado. A veces también perjudican el entendimiento. Nosotros tenemos que ser claros. No digo nosotros, nosotros dos, aunque no te estoy viendo a vos. Digo, tenemos que ser un poco más claros con muchas cosas. Principalmente con la toma de decisiones y con analizar los objetivos. El nuevo objetivo, ya sin Kudelka, el objetivo del entrenador que busca a Lanús es un tipo que lo pueda sacar campeón de nuevo. Y parece una locura lo que estoy diciendo, pero es la versión oficial. Lo que se está buscando es un entrenador que pueda volver a poner a Lanús en los grandes planos. Insisto. Es difícil. Es difícil. Aparte, hace una semana veníamos de... Se acaba de derruir el canato. Y ya estamos pensando en más. Dicen que apuntan a eso. También iba a venir un 5 de jerarquía. Si me invertí en un 5, no vieron nunca. Es decir, yo también soy muy cauto entre lo que se dice y lo que pasa. Y siempre marco las dos puntas porque si no parece que simplemente somos transmisores de mensajes que después cuando los pones en esto de expectativa y realidad no ocurren. A mí lo que me interesa es que se dieron cuenta tarde, pero se dieron cuenta que estábamos dando varios pasos atrás de esta manera. Yo lo que creo, Martín, es que ni uno está siempre acertado ni el otro está siempre equivocado. Que uno lo que brinda es una opinión. De lo que ve, a veces le pega y a veces no le pega desde la opinión. Ahora hay otras cosas que uno puede evaluar, que tiene más herramientas, que tiene más elementos para vertir una opinión. Cuando se da, algunos se golpean el pecho y cuando no se da, nadie se acuerda. Así es la situación y vamos a convivir con esa situación siempre. Estoy, por lo que leo, Martín, vos no sé si estás leyendo, vos no lees nada de los mensajes. O no me ves a mí. A vos no te veo y los mensajes los tengo congelados hace un ratito ahí. O sea, no sé qué es lo que están diciendo. Bueno, hablan mucho de Saba. ¿Vos pudiste averiguar algo? No me lo bajaron. Pero no... No, 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 no. No me subo al bondi del rumor sencillo, digamos. Hay mucho... El uno sigue siendo milito. El uno sigue siendo milito. Correcto. Ahora lo vamos a charlar. Lo que pasa es que alguien lo debe haber dicho. Por eso hay tanto eco. Acá hay dos situaciones. Ninguno de los dos técnicos que fueron a buscar se bajaron. Está cerrado, dijo... No sé. Y está muy avanzado, Saba. Sé que a la tarde hubo una reunión. Pero, a ver, tanto el cacique Medina como milito, que son los dos candidatos... O eran. Ninguno de los dos se bajaron. Al cacique lo bajó Lanús. La verdad es que cuando le preguntaron, empezó a decir, no, tengo que ir a ver fútbol a Groenlandia, paso por Turquía, doy una vuelta por Ucrania, doy vuelta y veo si puedo llegar. Le dijeron, muchas gracias, buenas tardes, seguí pegando la vuelta. No estaba el club a disposición del cacique. Y todo el mundo dijo que a Milito, o que Milito se bajó, o que Milito lo bajaron. Milito está latente como siempre. Milito tiene un problemita de salud. Correcto. Y que requiere un tiempito para pensar en la luz, para pensar en su futuro. Su futuro hasta personal, más allá del profesional. Y como lo de Salomón no deja de ser algo interesante, hay como tiempo para esperar a ver si puede haber algún tipo de modificación. O tal vez todo lo contrario. A lo mejor, si por esas cosas del fútbol, lo de Salomón sale muy bien, nadie se va a acordar de Milito. Pero, por eso, a ver, dejame marcar porque soy un analista de los verbos. Ahora que voy a decir lo que estoy leyendo acá. No, porque supuestamente, porque Milito dijo, o Milito no dijo nada. Milito se bajó, en un momento renunció, quedó eliminado de Copa Argentina. No habló en ningún lado, no dijo nada. Lo que dijo, lo dijo por otros ámbitos. No compremos todo lo que se dice. Es más, si quieren, hasta desconfíen, más allá de que estamos permanentemente, nosotros atrás de esto, interesados. Que acá no hay interés de nadie. A mí me dan, a ver, salvo por lo deportivo, no me cambia. A Milito lo conozco hace 24 años que lo conozco a Milito. Pero, digamos, no me cambia nada la situación de quien venga, en lo personal. Digamos, no tenemos por qué tirar apellido por tirar. Contamos lo que sabemos y lo que tenemos confirmado. Después el resto no, porque supuestamente, porque... Bueno, si hubo una reunión con Saba, sí, hubo una reunión con Saba, y hubo una reunión ya a esta altura con casi seis entrenadores. Algunos quedaron en lista de espera, otros directamente fueron eliminados. Algunos no tenían ni siquiera... A ver, con algunos se habló de compromiso, o sea, se habló de compromiso, porque gente le dijo, che, hablá. La típica, que cuando hablas con uno también le subo un poco la cotización, a veces se deben favores, hay que nombrar apellidos que están fuera de carrera, pero los volvés a poner en la vidriera. Hay una mezcla de todo. Nosotros no estamos en ese negocio, en esa joda, no nos importa. Pero sé que hay una búsqueda, y que Milito sigue siendo el candidato número uno. El tema, más que la luz, es Milito. Yo lo veo imposible, pero también dije que para mí la vuelta al mirón era imposible, sin embargo, apareció. Sí, pero tampoco nadie se acuerda. Uno se acuerda en el momento, así que, como tantas otras cosas que hemos errado y hemos acertado. Más allá de arrancar con esto, charlando con la gente en las encuestas que hicimos, o por lo menos la hicimos con la NU2000, la gente percibió muy bien la llegada de Seba Salomón a la primera. Da la sensación que esta bancaría no va a tener buenos resultados, se subió arriba del proyecto, si hay que poner pibes, van a jugar pibes. Algunas cositas voy a charlar ahora sobre esta situación. Da la impresión de que cayó mucho mejor de lo que muchos imaginaban la llegada de Seba Salomón. Es un poquito volver a las fuentes. Vamos a arrancar por lo básico, para ser claro. Que la NUCE esté en busca del cuarto técnico. En dos años, estamos hablando de que algo mal se hizo. ¿Estamos claros? Nosotros hace dos años exactos, teníamos a sube el día. Estoy hablando técnicos contratados, no estoy hablando de interinatos, ¿sí? Sube el día. Almirón, Kudelka y el que viene. ¿Tú comento alguno? En el medio pasó Rodrigo Acosta y ahora va a venir Salomón. Otra cosa, yo no sé qué debe pasar por la cabeza de Rodri, ¿eh? Me parece que después de esta, tal vez, dice voy a salir a laburar a algún lado y ver cómo sigue la historia. Sí. Hoy hice esa pregunta, puntual. A ver, por una cuestión, una cuestión de jerarquía, no digo de jerarquía como entrenador, hablo de jerarquía en la estructura. Se supone que muchas veces vas a buscar, cuando se te va el técnico de primera, vas a buscar el técnico de reserva. Habitualmente. Pero más o menos funciona así. Rodrigo Acosta, bicampeón de reserva, porque hay que decir todo, tuvo dos pequeños interinatos en el club. Uno fue el paso entre Caraboni y Subeldía, ¿no? Derrota en la paternal. Y después a la salida de Milón, tiene esos partidos donde el equipo jugó de manera muy interesante, pero no ganó y encima, como bonus track, quedó eliminado en Córdoba de Copa Argentina. Pregunté, ¿por qué no una tercera vez? No por interés, sino por curiosidad. Porque, a ver, tenés el caso como el delgato del DRA, que ya va por el, no sé, decimoquinto interinato. Es decir, hay algunos que están ahí como bomberos voluntarios al pie del cañón por si algo falla. Más allá de después cómo le termine yendo. La respuesta que recibí fue bastante, era la que yo pensaba, por un lado. Primero porque se buscó experiencia, se buscaron dos cosas. Primero, es un claro, en principio es un claro mensaje. El Rodrigo no es un claro mensaje. La segunda cuestión, se buscaba un teño con un poquito más de experiencia. Uno puede decir, ¿cuál es la experiencia de Salomón? Bueno, dirigió dos temporadas a los Andes. Pero, ¿cómo le fue? Bueno, una bien y la segunda no tanto. Pero fue en la B Metro. Ok. Pero le encontraron que ya tiene un manejo de grupo de primera división. Cuando digo de primera división, es, sí, está bien, una base de pibes, pero con mayorcito también dando vuelta. Y eso interesó. Eso interesó. Y la segunda cuestión fue que hasta por una cuestión generacional, los dos principales referentes del plantel eran contemporáneos. es decir, San, aunque le queden 10, 11, 12 partidos en el club y en laucha, son de la línea camada, fueron de la generación campeona de 2007, ¿no? fueron parte de un mismo equipo y eso también iba a permitir reacomodar nuevamente las piezas en el tablero, por lo menos de acá hasta fin de año. Ese creo que es el principal motivo de Salomón. Más que desde lo meramente deportivo, también desde lo simbólico. Por eso también es por qué uno sí y por qué otro no. Yo le voy a agregar uno más. A mí me da la sensación que en la dirigencia piensan que no es compatible Rodrigo con el hermano, uno técnico y el otro jugador. Por eso te decía que también es un mensaje. Es recordar. Para no dar vuelta con esa situación porque sobre el día también tuvo gente más grande constantemente pero evidentemente la dirigencia piensa que no es compatible Rodrigo con Lautaro y que hasta que esté Lautaro Rodrigo no va a dirigir o algo por el estilo. En algún momento Rodrigo va a tener que abrir las alas demostrar sus condiciones afuera y después o Lanús se lamentará o Rodrigo volverá para el DG Primera con Lautaro o con quien sea. Pero es un claro mensaje para Rodríguez. Pero quería meterme no sé si hay algo más si no nos metemos en Seba Salomón. Martín. Dale. Yo encontré muy buena recepción en la gente con respecto al nombre de Seba Salomón. Más allá de lo que están poniendo ahí de que hay que encontrar un proyecto otros quieren volver a la antigua idea del club de poner pibes y demás situaciones más teniendo en cuenta que uno pasa estos tres partidos y te quedan siete partidos no mucho más siete u ocho no sé cuántos que te quedan once fechas vos tenés ahora el viernes el jueves en la cancha de Platense el lunes de local con Sarmiento y el otro sábado con Boca que es lo que está establecido si no cae un técnico ahora en dos fechas a vos te tiene que acompañar Seba Salomón hasta el final y alguna vez lo tiene que volver a hacer la noche en algún momento tiene que volver porque hay algo esencial puede meter mano en cualquier momento más allá de que hoy yo subí no sé si vos lo viste Martín la cantidad de jugadores que tenemos que compramos que incorporamos que son de afuera y los que tenemos en cada puesto no le dan mucho resquicio a Salomón a meter mano a las inferiores no le da pero sin embargo en la primera de cambio trajo un chico categoría 2006 le dijo vení a entrenar con primera de vez en cuando lo vas a hacer no va a ser para jugar no va a ser para quedar fijo sino para que empiecen a tener roce de primera que es lo que a mí me gusta no quiere decir que estoy en lo correcto no quiere decir que todo el mundo piensa igual no quiere decir que el único proyecto que sirve es el de juveniles y nada más salimos campeones con Guillermo con gente de afuera salimos campeones con Almirón con gente de afuera digo gente de afuera cuando había 10 de 11 de afuera no eran de la juvenil todo es válido si a mí me preguntan un proyecto que salga bien siempre voy a pensar en los chicos del club y mucho menos tener que mirar las inferiores de Rafael a San Francisco de la institución por eso yo creo que esta bienvenida que le dio la gente a Seba se abre un poco más el abanico de decir che voy a probar tal vez no estamos con la espada acá arriba para que nos corten la jugular si no sale bien algo más allá de que se necesita ganar de que vienen dos partidos que son ganables de que vos te encontrás con un plantel que lo va a conocer Seba pero que seguramente va a haber que acomodar ver qué poner ver qué dibujo establecer ver a dónde poner en cada uno no sé si vos lo viste creo que no Martín en la publicación que puse comparto con vos porque sé que no me estás viendo en el arco tenés a Guerre y a Costa estoy tratando de poner en cancha todos los que jugaron al menos un minuto en primera porque si no con la regresión tenés de 4 a 4 a Cáceres y a Café después veremos dónde lo ponemos de primer marcador central a Lema a Gonzalo Pérez y a Brian Aguilar segundo marcador central Canale y Braguile y de lateral izquierdo a Sánchez Minho y a Soler tenemos de volante central si jugás con 4-4-2 pero el 5 más marcador a Peña a Julián Fernández y a Maxi González volantes mixtos tenés a Loaiza a Boggio si querés a Watson lo tenés que tirar un poquito más adelantado y a Petit y Rodríguez todos que jugaron algún minuto en primera división Watson llegó ahora el chino Esquivel Orozcoa Acosta y Segovia por un lado De la Vega y Dylan Aquino por el otro y tenés 4-9 como estoy comiendo a Trojansky que también va por una de las bandas Díaz Lotti Torres y Sán hay jugadores para el texto después veremos si podemos hacer un equipo bueno pero cantidad no es calidad no 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 es correcto a ver uno establece en planilla qué es lo que tiene de ahí ves qué podés hacer igual pará sumale a ver haces bien en sumar jugadores que hayan tocado primera pero si vos tenés en cuenta lo que recién destacábamos Salomón es un entrenador que no solamente como técnico de inferiores sino como coordinador general de inferiores es decir una instancia todavía mucho más superadora tiene una noción de todo el panorama no es que solamente te limitás a lo que pasa en tu categoría tiene una mirada general entonces ahí también vas a tener que sumarle sus aportes como es el caso de no sé de Laplace o del otro chico el del apellido Dificin digamos un chico de sexta bueno a ver que creo que eso lo ponías vos el otro día estamos viendo estamos viendo después vemos con qué resultado qué tipo de jugador es pero digamos estamos viendo una movida similar a la de su vendida de la Vega en 2018 de ir a la sexta y poner un jugador lo de su vendida fue mucho más claro porque lo sacó un fin me acuerdo Pepo estaba jugando jugó en sexta contra Defensa y Justicia me acuerdo un sábado al otro fin de semana no hubo fútbol porque había fecha FIFA e inmediatamente estaba debutando en primera en titular es decir todo fue muy rápido acá simplemente lo están llevando lo están corriendo Laplace fue convocado para Sub-17 gran gran candidato de ir al al Mundial que se juega a fin de año pero digo está bien el fogueo pero digo también vas a a todos esos nombres que tiraste recién que son todos reales sumale a lo de los pibes que van a dar pelea que se van a meter ahí te olvidaste de Ginso que fue conservado después de su paso por la filial del Atlético de Madrid pero tenés Los Irusta y tenés Maxi González que quiere reaparecer y el otro González es decir empiezan a reaparecer nombres de inferiores de los de los citados y de los que pueden haber sido citados entonces ya si tenías 25 nombres vas a tener 35-40 para jugar de fecha Martín no es que me olvide una línea en aquellos que debutaron y en aquellos que no porque si no uno podría pensar en que dejas mucha gente afuera pero si tranquilamente podrían estar debutando yo les dije en el comienzo del programa no lo repetí los que quieran ingresar para opinar lo hacemos en el momento no como cuando tenemos partido que nos vamos hasta el final yo leí recién a Andy Gorri que me encantaría que salga al aire para poder charlar con él porque él tiene ideas a veces diametralmente opuestas a lo que se hace algunas veces de las cosas que digo yo pero es sumamente valorable poder expresarlo y no con una frase si tiene ganas me pide salir al aire y charlamos con él bueno a mí lo que me da la sensación Martín es que va a haber una continuidad del último esquema o una o un cambio de esquema pensando en lo anterior que venía siendo Pudenta a mí me da la impresión que es más esto lo que haría Seba no hablé con Salomón lo único que hablé con Seba hace algún tiempo dos o tres meses no sé si yo lo conté al aire o algo por el estilo pero bueno tantas veces uno charla de fútbol después cuando cuando llegan a primera es preferible dejarlos laburar tranquilo él alguna vez me propusimos a hablar de fútbol y me dijo a mí me encantaría verlo a café ¿te acuerdas que lo dije? verlo a café adelante de Kassel verlo a café de 8 porque vos con un café de 8 te valen la pena los 2-9 que pongas ¿me entendés? si vos tenés a café café te llega hasta el fondo te mete diagonal o te tira al centro pero vos empezás a jugar si es que vas a jugar con 2-9 con 2-9 que puede encabeciar y mandar la guardada o pueden llegar hasta el fondo y abrir una defensa empieza a tener más sentido es cierto que del otro lado puede estar Pedro también empezás a tener jugadores Martín que si vos decís están todos a disposición bueno Torres no está que está desgarrado y Canales no está porque le dieron dos fechas ¿sí? pero claramente vos podés tener alternativas ya sean por juego o o para poner gente rápida por los costados para abastecer a los dos porque a ver si yo gasto y vamos a hablar de este tema así sueltito gasto más de dos palos verdes por Watson que para mí para mí el tiempo me dirá que estoy equivocado para mí es una locura que Lanús traiga o invierta más de dos millones de dólares en lo que puede ser una promesa por mi concepción de lo que yo veo puedo estar equivocado ¿cuántos partidos lo viste? ¿y lo vi dos tres partidos y te alcanza para valor? la verdad que no pero no la venía a ver si yo como promesa traigo un tipo de dos palos y medio cuando quiero traer uno que la rompe ¿qué gasto? diez Sí por eso a ver cuando todavía no era noticia la salida no era confirmación en realidad la salida de Kudelka ¿qué decíamos nosotros también? ¿quién toma la ¿por dónde viene la toma de decisiones? porque el mismo caso de Watson lo podemos marcar con Gonzalo Pérez una inversión por un salero uruguayo que no vio un minuto creo que fue el primero que llegó y que todavía no llegó a debutar bueno pero vos ¿qué estamos no importa Fer pero tenías central el titular pará pará si yo gasto dos palos verdes en un salero ya por el gasto es titular deja de ser inversión ya es titular en el mundo de la luz gastar dos palos verdes en un jugador lo hace titular y más lo hace capitán y lo hace accionista del club no podés traer no podés gastar bueno un poquito digo dos palos redondeando todo el paquete se termina yendo dos palos en el paquete general pero digo estamos la misma o sea es ¿en qué invertimos? ¿en qué invertimos? o sea traigo por las dudas ¿cómo es la idea? no algunos me dijeron que es pensando en el año que viene por si se produce alguna salida ahora vos tenés Loaiza Boggio el chinito Esquivel Watson ¿cómo haces para poner a todos? ¿cómo haces para poner a todos? vas a tener un banco armando otro equipo pero claramente usted tiene un problema de los buenos ahora me da la sensación que nos juntamos de jugadores con funciones parecidas y yo no sé si Seba me imagino que lo va a tener en cuenta Maxi González pero no es para ponerlo de un saque creo yo de un saque de titular no sabemos no sabemos pero bueno no sé si Minio jugará de titular de entrada o si le va a dar una chance a Soler no sé si Seba tirará todas las cartas en la mesa el jueves en Vicente López o irá mirando che acá tengo una de oro y pongo una de espada una de oro y una de espada oh no voy a buscar la escalera de oro no sé qué hará Seba también Salomón sabe que no tiene un campeonato para demostrar eso está está clarito en el que toma el equipo y si es un Seba nuevo pero también hay que hacer movimiento y ver de qué manera se puede no solo ganar sino demostrar no maquiar Salomón se juega nueve puntos en nueve días y es más cuando terminan esos nueve días después le viene el clásico de visitante es decir se está jugando mucho se está jugando a ver no quiero ser determinante con esto porque está claro que ya lo hemos dicho varias veces el baile de los técnicos es una gran montaña rusa pero se está jugando en su futuro como técnico es decir es quedarse en la luz un tiempo y hacerse en o digamos empezar a ser simplemente un técnico interínima y quedarse ahí en la coordinación y ver qué pasa y después por ahí en un momento no sé te renuncia dentro de 60 años te renuncia a Bicó en Brownback y lo citan es decir se está jugando mucho entonces digo él sabe me parece me parece que es un interinato poco usual y que tiene tal vez ya una vez que colgó los botines tiene la chance se encuentra con una chance inédita y es su momento entonces no le va a dar lo mismo poner a Maxi González que poner a Julián Fernández ¿sí? todo lo contrario yo creo que se la va a jugar más por un Maxi González que por un Julián Fernández y creo que a partir de la gran cantidad de nombres que tienen pensando en el 2024 primero hay que ver dónde quedamos parados cómo va a ser nuestro calendario de 2024 es decir va a ser un calendario de dos torneos o de tres torneos es decir va a ser un calendario de Copa de la Liga y Liga Profesional lo digo en ese orden porque se va a jugar así el año que viene va a ser tres torneos Copa de la Liga Liga Profesional y Copa Sudamericana o va a ser Copa de la Liga Liga Profesional y Copa Libertadores entonces digo también según lo que vos tengas por delante el año que viene también hay que ver con qué tiene y Copa Argentina claro con la razón me refería a los dos torneos locales los dos torneos locales incluye Copa Argentina más algún internacional y después a su vez qué clase qué clase de torneo internacional y a lo mejor no va a tener que hacer un desguace la única diferencia que tal vez para el año 2024 una vez que se evalúe qué es lo que vamos a tener por delante a lo mejor el desguace cambia deja de tener el formato del desguace 2022-2023 donde los que se iban a préstamos los que salían eran pibes por ahí llega el momento de la salida de los Loaiza la salida de los Julián Fernández la salida de bueno empecemos a liberarnos de nuestros errores hablemos más puntual hasta ahora lo que hicimos es más en lo superficial en las ideas y recién marcaban bien Martín el tema del descenso pero quiero marcar tres o cuatro cosas a nosotros Godoy Cruz nos empató sobre la hora y nos cagó una fecha que Lanús podría haber quedado en libertaduras recién defensa le acaba de hacer dos goles a Godoy Cruz sobre la hora en Varela donde los dos puntos los perdió Godoy Cruz eso marca que no solo a Lanús le hacen goles sobre la hora evidentemente nosotros estamos arriba de Lanús tenemos que hablar de Lanús y vamos a criticar las cosas de Lanús y vamos a elogiar las cosas de Lanús pero a los demás equipos le pasan las cosas buenas y las cosas malas que le pasan a Lanús me escribía Alejo que no estaba Alejo me dice puntazo me dijo un empate que nos viene bárbaro los chicos siempre están pensando en los números entonces vos ahora quedaste a cuatro puntos de la zona de clasificación de la Copa de la Copa de la Liga más allá del resultado de Godoy Cruz con Defensa y Godoy Cruz cualquiera hubiese sido el resultado Lanús quedaba séptimo Lanús quedaba séptimo este fue el mejor de los resultados porque Defensa no se te corta solo Defensa queda ahí es cierto seguís teniendo a Godoy Cruz atrás Defensa se te escapa a penitas pero digo todos a partir de ahora todos los puntos pasan a ser importantes Salomón sale a la cancha séptimo no cuarto Godoy Cruz Juan Tako Godoy Cruz entraba a la Libertadores con el triunfo de hoy se ponía en zona de Libertadores y de hecho el gol sobre Laura de Tadeo Allende le quita la chance a Lanús de estar en zona de Libertadores a Lanús se le fue un técnico a esto de Libertadores o sea la cuestión no era el resultado eran juegos más relaciones internas punto uno punto dos en el 2024 Lanús está 5 puntos del descenso hoy en el 2024 5 o 6 la verdad que me perdí un poquitito pero dos partidos menos cosas para tener en cuenta también no me empecemos a dar vuelta con las copas y peleamos el descenso igual para siempre hay que ver dos ahí tenés que ver dos variables tenés que ver dos variables primero la cantidad de puntos o sea lo que estás marcando vos la cantidad de puntos que estás sobre la línea del descenso pero la segunda es ver con cuántos amiguitos estás en el cumple no es lo mismo estar 5 o 6 puntos arriba uno contra uno o sea mano a mano contra un equipo y que en el mismo pack de 6 puntos haya 20 equipos es cierto en valores en valores absolutos estás a 6 puntos o a 5 puntos pero en valores relativos estamos todos en la pelea salvo salvo a los 5 o 6 de arriba que se cortan después vas a tener 20 que están en el paquete más que en este costado negativo de lo que estamos hablando hay dos cosas a tener en cuenta una que Arsenal se va la segunda es si se va a gimnasia que está arriba en el promedio vamos a tener un equipo más abajo ahora si se llega a ir Colón vos quedás voy tres equipos más punto número uno hay que ver si en la locura si en la locura de la AFA no te clavan de vuelta dos descensos por promedio puede pasar cualquier cosa en la Argentina en Argentina tenemos la obligación de sacar mil puntos por campeonato porque no sabés lo que puede pasar el día de mañana no 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 totalmente por lo menos alejarte estar en la zona media hoy y te digo más Martín así como decimos que Lanús está a un punto de la Libertadores Lanús está a tres puntos de Racing de quedar a la fuerza afuera de todas las copas vos en una semana podés perder un partido y quedarte afuera de todas las copas se puede dar porque aquella ventaja que había sacado Lanús en los últimos cinco o seis partidos las perdió no 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 ganamos uno solo no 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 la perdió la regaló qué distinto la regaló la regaló bueno ganamos uno solo ¿no? de los últimos nueve debe ser o algo por el equipo Barraca Central claro pero ahí quiero ver si me llegó algún mensaje bien no algunas cosas que tengo que no prefiero no no contar porque no las tengo confirmadas la verdad que lo que están diciendo de Saba a mí me sorprende para mí en mi ecuación es Seba Salomón y si aparece Milito para traer menos nivel es Seba Salomón del club identidad jugar y tratar de ganar y de promover pibes y de sacar puntos claro es como a ver es muy fácil instalarse siempre en la negativa y después sacar pecho Andy Gorri dice ahí y si pierde tres partidos y qué hacemos y sí pero es parte del deporte perder a ver si alguien tiene la bola de cristal lo sumamos nos da una nos da una mano y dice miren va a pasar esto porque siempre nos ponemos de los que criticamos o de que decimos va a pasar esto después cuando no pasa no se entera nadie sí Martín yo hice hoy exacto hace no hoy hace una hora hice exactamente esa pregunta pregúntale no 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 pregunté y qué pasa si pierdo los tres partidos porque hasta ahora es vamos con tiempo vamos tranquilos hablamos hablamos sí hablamos con uno para mí son dos partidos para mí es un pack de tres para mí es un pack de tres pero son dos son dos no hay problema pero digo hice esa pregunta puntual qué pasa si no porque nos tomamos nuestro tiempo confiamos en Sebastián entró bien en el grupo no me hablaron de fanatismo en el grupo pero entró bien en el grupo es decir la típica lo midieron pasó el filtro es lo que suele pasar vamos bien pero qué pasa entonces qué pasa entonces si lamentablemente los resultados no se le dan porque más o menos la misma idea era la del segundo paso de Rodríguez Acosta y bueno es un entrenamiento pero vamos a ver ahora si se acomoda claro cuando los resultados no se dieron no tenía la suficientemente la suficiente espalda como para bancársela bueno tuvimos que ir a buscar lo primero que había en el supermercado en el chino fuimos y agarramos a Pueblo claro que había bueno entonces digo está la chance también de correr ese riesgo porque sí es lindo es lindo esperar a Milito pero si necesitas un técnico en tres fechas vas a tener que agarrarlo primero que encontrás en la góndola y tal vez lo primero que esté en la góndola pueda ser Saba Maquia nos agarra la falta de técnico quedarnos sin técnico en un momento donde vos tenés una semana libre si no Seba Salomón ya hubiese dirigido un partido si vos tenés si vos tenés este hueco y así no tenemos técnico los agarró un mal parado fue en medio una sorpresa que llevase al técnico tal vez los dirigentes pensaban que podían tirar hasta fin de año y les estalló la bomba antes de lo que ellos imaginaban y se encontraron sin un plan A para tratar de reemplazar a Kudelka o qué fue lo que pasó qué evaluación uno puede hacer para mí es un error de cálculo insisto con lo que yo conversé antes había una idea de había una idea de cambiar el modo de juego la dirigencia sabía que este modo de juego solamente y no estoy minimizándolo solamente pero solamente aportaba puntos después no aportaba más nada simplemente aportaba bronca confusión este mala onda y había que hacer un corte la gran decisión que había que tomar era antes de la renovación de Kudelka si ese corte se hacía antes del arranque del campeonato o el año que viene bueno se tomó la decisión de hacerlo el año que viene ¿en qué sentido? de renovar la Kudelka para que siga sumando puntos el tema es que salió mal en tres fechas cuatro fechas patada en el culo ahora quedaron obligados a adelantar lo que tenían pensado hacer el año que viene ahora si aguanta si aguanta Salomón hasta diciembre y a lo mejor bueno te queda como un término medio decir bueno si lo hacemos finalmente el año que viene pero no está el año que viene y después te hago otra pregunta vamos a suponer lo siguiente que no me parece nada inverosímil no me parece nada inverosímil es bueno el paso es bueno el paso de Salomón nada rimbombante nada fuera de lo común pero digamos estos tres partidos vamos a pensar en el positivo estos tres partidos les va bien les va bien cuando digo les va bien es por lo menos les por lo menos saca los puntos que tienen que sacar saca seis de nuevo seis de nueve y esos seis son los que son contra rivales directos aunque ahora tenemos rivales directos por todos lados porque Sarmiento y Praten son rivales directos por el descenso Boca es rival directo por las copas y después vas a Banfield y no perdés no te digo que ganás que sería también natural vas y no perdés y llegás a fin de año y llegás con un Salomón en Copa Libertadores ¿qué haces? ¿qué haces? no, se queda Salomón por eso te digo pero se queda Salomón entonces ahí ya no hay Milito ahí ya no hay Cacique Medina ahí ya no hay Gareca ahí ya no hay nadie sigue siendo entonces no deja de ser a ver voy a decir una idiotez pero digamos no deja de ser deporte no deja de ser un juego acá había una idea había una idea de proyecto para mí para mí y se lo dije a quien se lo tenía que decir mal proyectada bien diagnosticada mal ejecutada nos comimos el caramelito de Kudelka Kudelka pasó lo que tenía que pasar no le dio la nafta en un momento ya estaba digamos estaba condenado pero bueno a ver cayó Salomón y esto de hay que bancarlo porque es del club hay que bancarlo eso lo van a decir los resultados en este momento yo estoy pensando en este momento yo pienso en eso ojalá que pase estos primeros tres partidos insisto nueve puntos en nueve días que después salga estoico del clásico que es el famoso partido aparte y que después los otros siete partidos rasque la mayor cantidad de puntos posible y que después se evalúe a partir de eso pero que se evalúe también ojalá que también se evalúe a diferencia de lo que se hizo con Kudelka en tiempo y forma también que se evalúe además de los puntos y además de los objetivos que también se evalúe el humor social o sea que se escuche y que se lea un poquito sí sí que no siempre hay sí pero a ver no hablo solamente de lo que dicen las redes sociales porque las redes sociales también dicen una certa es simplemente caminar no de julio vas hasta la estación y vení estación plaza de cermiento y para los oídos a ver qué se dice es la manera es la manera que tenés de ahí dicen el ruso Sielisky el ruso Sielisky hoy en este momento primero que no está en la consideración segundo punto es un una cosita así en este momento una cosita por encima así de Kudelka es decir si vas a apuntar a otra cosa lamentablemente no es el momento de de Sielisky bueno estaba pensando recién yo les marqué a todos estamos llegando a menos 5 y no hay problema después el programa se subió a YouTube les conté a todos Martín que estamos tratando yo esta semana estoy tratando de implementar una nueva manera de transmitir en diferentes medios ya les vamos a dar a conocer desde hoy hasta el jueves porque van a tener un link para entrar directo van a tener a través de TuneIn un lugar donde meterse el fútbol FM pero lo que queremos hacer desde acá al futuro es ver si podemos hacer en una página de la NUS2000 tener el link para entrar a verlo si podemos hacer una aplicación que sea la NUS2000 empezar a depender de nosotros mismos y no de terceras personas para que puedan observar o escuchar nuestras transmisiones de radio a lo largo de la semana lo van a ir conociendo pero yo lo que quería marcar era que les di la chance a todos aquellos que quieren establecer alguna opinión salir al aire hablar y no escribir sino salir a hablar y debatir las ideas hacerlo evidentemente no quisieron salir o no lo pidieron a ver si no lo encontré si queda como inferiores no, no tengo nada si estaba en algún momento entonces fue no sé quién queda como inferiores habrá que rearmar todo porque también Fichi Escudero que era técnico está ayudante de campo claro está ayudante de campo y tendrán que evaluar toda esa situación me da la impresión de que acá se está apostando a que salga bien Salmón más allá de lo que tengan en mente ellos pensando en Milito lo de Saba si viene Saba para mí va a ser una sorpresa en este momento sé sabía que lo estaban evaluando pero me da la impresión de que es momento de apoyar a Ceba de que hay que ir a Cancha de Platencia aquellos que puedan ir y bueno en estos días tan extraños tratar de ir a la fortaleza el lunes que viene frente a Sarmiento vos sabés que tenía algo para decir estoy redondeando y no lo puedo pescar Martín dale vos vi que la llevaste al córner como pasó un poquito de tiempo nos salió mal la última vez que hicimos eso pero bueno me interesa saber dónde vamos a estar el jueves mañana voy a contar mañana lo voy a explicar porque en Tuneín vos nos vas a poder buscar en FM Fútbol FM y ahí nos podés escuchar también va a haber un link directo para meterse en la página y escucharnos y sobre todo voy a respetar lo que hicimos con San Lorenzo el YouTube con imágenes nuestras eso lo vamos a hacer de vuelta y lo vamos a dejar fijo para que tengamos algo definitivamente fijo con nosotros y después voy a ver el dial de la FM y demás situaciones para cuando vienen para con Boca yo creo que con Boca ya vamos a tener dial y estamos viendo alguna M en Capital Federal pero mientras tanto quiero reacomodar todo para que tengan dos o tres alternativas hay más alternativas pero si yo le doy diez se embarulla todo el mundo voy a dar dos o tres una por aplicación una por web y otra por YouTube así nos pueden llegar a escuchar perdón perdón ahí preguntan si con Platense hay visitantes la respuesta es no pero Platense vende Platense vende entradas para los socios si sos piola si sos piola y sos reservadito podés ir Mati ¿a cuánto tiempo estuvimos sin ir a la cancha de Platense? 22 años desde el 99 si no me equivoco 29 o 2000 porque después Platense desciende y de repente fuimos tres veces en dos años como tres y esta va a ser esta va a ser la tercera y sumá la cuarta con la final de reserva en todas estuve quilombo en todas la primera con Cudelca la segunda con Chiquitapia la tercera con los controles veremos que me toca el jueves en la cancha de Platense y bueno eso más atrás ah la promoción fuimos es verdad fuimos a la promoción con con tres arros sí es correcto sí bueno pero no jugar con Platense va a jugar con Platense eso es cierto bueno más que alguien que te quede en el final ¿sabes que no me acuerdo? tenía algo más me lo estoy comiendo no sé si lo tenía anotado en algún lado pero bueno no importa después lo voy y lo estaremos lo estaremos si me acuerdo lo diré después en las redes sociales o algo estoy estoy ansioso por ver la lista de concentrados y estoy ansioso pará pará y estoy ansioso por ver estoy ansioso por ver y por saber en realidad si Salomón como decirlo pará no es porque nada o sea estoy contando las palabras si desde si va a intentar ganarse el lugar el cargo desde su primer partido o si piensa que no le queda no bueno pero a ver por ahí le sopló al oído mira seguramente te podés quedar hasta la última fecha son 11 partidos y es como que va metiendo como que de a poquito o si va a la carga yo quiero saber si el jueves va desde el equipo desde la formación desde los concentrados si ya se va a ver la mano o si va a ser uu viste otra vez este en la lista no había otro no había otro en la categoría 2014 por lo menos bueno me interesa saber eso es mi incertidumbre lo van a escuchar el miércoles porque va a dar conferencia de prensa como técnico de la NUS y ahí podremos tener una idea de lo que piensa y de todo sin hablar con nadie pensando así en voz alta Maquia el arquero Aguerre el 4 Cáceres el 2 será el EMA o será el Uruguayo y lo correrán de 6 al EMA el 3 será Minio o será Soler ahí empiezan a tejer tenemos mil dudas tenemos mil dudas no no yo no tengo certezas digo empezaremos a ver directamente a los pibes o todavía se escudará con los grandes por eso te digo si va a quemar las naves desde el minuto 1 o viste por un tema hasta de un tema de grupo no va a querer ser no va a querer romper el status quo me mantengo por acá y de a poquito voy me echando alguna cosita mía como para que se note que estoy o viste va a decir bueno acá estoy yo y el que le gusta le gusta el que no a casa me interesa saber eso faltan 48 horas igual o sea no 72 horas 48 horas para la lista 72 horas para ver qué café el chino y Pedro y pero va a depender va a depender si va a jugar 4-4 si va a jugar con uno suelto no sabemos nada yo creo que es 4-4 4-2 pero estoy pensando en quién puede jugar y en quién no para mí café café va a jugar de 8 si lo pensaba hace un par de meses seguramente lo lo podré establecer y después veremos quién es el sueltito los equipos de Seba creo que van a querer jugar un poco más y tener un poco más la pelota que los de Kudelka también va a estar no siempre los técnicos tienen toda la culpa la entrega de los jugadores el compromiso de los jugadores la idea de los jugadores el convencimiento de los jugadores y las ganas de los jugadores nunca perdamos de vista esa situación más allá del dirigente que se equivoca del técnico que se equivoca del hincha que ah acá me acordé menos mal que viste que en el final lo agarré en este momento complicado de Lanús para mí fue difícil sacar un comunicado lo banqué lo banco y lo seguiré bancando al Tucumano Díaz como juega por lo bobo que tiene porque para mí le sirve al equipo reaccionar arrojándole algo a un hincha de Lanús es sancionable es sancionable y si no es sancionable lo mínimo que se debe hacer es pedirle por favor al Tucumano que pida disculpas no sé si lo hizo o no lo hizo la verdad que no lo sé pero en términos normales donde queremos ser racionales y donde queremos tener una convivencia interesante lo que menos debe hacer un jugador es reaccionar como reaccionó el Tucumano el otro día lo banqué siempre y lo voy a seguir bancando adentro de la cancha y afuera de la cancha esas reacciones con el hincha no ni el Tucumano Díaz ni Sán ni Acosta ni nadie ni el técnico ni nadie si putean los mirás podés discutir arrojarle algo está fuera de lugar menos mal que me acordé en el final Macri si querés agregar que el apodo lo es en vano sí ojalá ojalá esperemos a ver qué surge de todo esto bueno Macri ¿actuvo bien el teléfono? perdón acá hacen bien en citar si habíamos dicho algo de la muerte de Néstor Sitcher ah no lo dijimos en las redes pero no fuimos derecho con la actualidad del equipo pero hacen bien en recordarlo porque como bien decíamos hicimos mención durante estas últimas horas en nuestras redes sociales también todo tiene que ver con la luz pero no puntualmente hoy lunes habíamos hecho mención al respecto Racing se olvidó le dio un título pero se olvidó completamente buscame porque a mí no me gusta eludir nada es detestable cuando los directivos mandan a la barra a apretar la verdad que la barra es detestable la barra es detestable ¿está claro? hay un tema en donde no se puede joder en donde no puede haber doble opinión en donde hay que ser certero la barra detestable en cualquier lugar del mundo en la Argentina y en donde sea eso no tiene solución mientras sigamos bancando esa situación querramos convivir con esa situación en cualquier momento va a salir el tiro por la culaca así que eso es rezar permanentemente ¿viste? cuando votas con un loco y decís bueno en cuanto se le cruzan los cablecitos cagamos bueno con la barra no hay manera de ninguna negociación así es la historia por lo menos lo que pienso yo desde que tengo uso de razón que voy a la cancha a ver fútbol Maqui abrazo grande hasta el jueves chau chau un saludo grande a toda la gente un número increíble estuvo hoy con nosotros charlando un poquito ojalá que la semana que viene cuando nos encontremos no vamos a tener semana que viene perdón Martín el lunes que viene juega juega Lanús también ¿a qué hora jugamos? 20 a las 7 a las 20 ni siquiera vamos a llegar así que nos van a enganchar directamente en el cierre vamos a tratar de hacer el comentario final nos encontraremos en 15 días chau Maquiá abrazo grande para todos chau 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 no chau